Cuando te despiertas, no sabes que... ese va a ser el día que cambie tu vida. Grace, por favor, cuéntame qué te pasó. ¿Qué es lo que te hicieron? Me sentía tan sola desde que me divorcié. Quiero amar a alguien, que me amen. Tienes que salir de casa y conocer a alguien. Hay que verlas con la luz idónea y la mejor iluminación de la sala está justo aquí. Hola. Hola. Son preciosas. Tú también. Gracias. Dime una cosa. Imagino que habrás estado con muchas chicas jóvenes y me preguntaba, ¿por qué yo? ¿En vez de por qué tú no? Yo cada vez me enamoraba más. No sabía que existían hombres tan perfectos. ¿Quieres casarte conmigo? Fueron los días más felices de mi vida. Ahí fue cuando todo saltó por los aires. ¿Con quién hablabas? Grace, no me gusta que me vigilen. El señor Clyde quiere verla en la sala de juntas. Vale. Tienes 24 horas para devolver ese dinero o irás a la cárcel. ¿Qué dinero? Alguien se metió en mis cuentas, me cogió las contraseñas. Alguien ha robado mi identidad. No puedo creer que me hayas hecho esto. Puedo ir a la cárcel. Soy tu esposo. ¿Conoces las leyes de este estado? Tengo derecho a ese dinero. Es culpa tuya, me lo pusiste fácil. Las mujeres de tu edad, sois presa fácil. Grace, ¿qué pasó? Estamos en el centro penitenciario de Holloway, donde se encuentra encarcelada Grace Waters. Hay algo que no encaja. Grace, ¿dónde estaba el cadáver? No había ningún cadáver. No estaba. Sé que aquí hay más de lo que se ve. Si sabes algo y no se lo cuentas a la policía, es delito, ¿no? Dios mío. Ambas son muy amigas. ¿La están cubriendo ahora? Protesto, señoría. Esto es injusto. Tu trabajo era entrar a la sala y hacer justicia. No me vuelva a meter ahí. I'm coming home.